MANTENIMIENTO Hola y bienvenidos al módulo 4 mantenimiento. En esta ocasión les enseñaremos a desbloquear un equipo Seibal. Destacamos que una vez desbloqueada tendrás 50 encendidos, por eso deberás conectarte a internet hasta que el círculo figure en color verde, como se muestra en la imagen a continuación. De este modo actualizarás la cantidad de arranques y evitarás que vuelva a bloquearse. Paso 1. Obtén tu número de serie y código de desbloqueo de tu positivo bloqueada como lo indica la imagen a continuación, o sea los textos resaltados en los recuadros azules. Esta pantalla aparece en tu dispositivo al encenderlo. Cabe destacar que si en lugar de desplegar el número de serie despliega NOT APPLICABLE, deberás llevar tu equipo a reparar al centro Seibal. Paso 2. Completa el formulario presentado con los datos que copiaste en el paso 1, o sea el número de serie y el código. Paso 3. Ingresa la contraseña que ha sido generada para ti y si es correcta, tu positivo se desbloqueará. En caso de que esta contraseña no funcione, vuelva a repetir el proceso, prestando especial atención a que se está ingresando correctamente el número de serie y el código de desbloqueo. Si continúas sin aceptar la contraseña, deberás enviar tu equipo a repararse. Cualquier duda que se presente, no dude en consultarlos.